Misas llega gracias a la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil. Bueno, la destitución de la alcaldesa de Jipijapa, entramos en contexto precisamente. La noticia comenzó a circular la noche del 6 de noviembre, que destituyeron a Ángela Plúa como alcaldesa de Jipijapa. El texto iba acompañado de un documento del Acorde Constitucional que confirma la destitución de la máxima autoridad de ese municipio, con base en un pronunciamiento de la Contraloría General del Estado. Pero, ¿qué dice exactamente el informe de Contraloría? En su parte medular, destituir del cargo a la alcaldesa del Catón Jipijapa, Ángela Esperanza Plúa Santillán, por ser propietaria directa o indirecta de bienes o capitales en paraísos fiscales. En su caso, tenía una cuenta bancaria en un banco ecuatoriano con sucursal en Panamá. El informe es del 31 de agosto de 2023 y está firmado por Karina Paladines Salvador, contralora subrogante y quien dictaminó la sanción de destitución. Ahí vemos justamente parte de la resolución. La auditoría comenzó el 1 de junio cuando el organismo solicitó a Plúa el detalle de sus cuentas bancarias entre el periodo del 1 de septiembre de 2022 y 28 de mayo de 2023. El 23 de junio, la alcaldesa aseguró que dicha cuenta estaba inactiva en ese lapso de tiempo y que por ello no estaba inmersa en la causal de inhabilidad. Sin embargo, el documento de la gerencia del banco que recibió Contraloría señala que la cuenta estuvo habilitada hasta el mismo 23 de junio. ¿En qué normativa se ampara la Contraloría para la destitución? La ley orgánica para la aplicación de la consulta popular de 2017 en su artículo 4 sobre la prohibición de ocupar y desempeñar cargos en el sector público señala que los propietarios directos o indirectos de bienes o capitales de cualquier naturaleza en jurisdicciones o regímenes considerados como paraísos fiscales. Además, el artículo 96 del Código de la Democracia prohíbe ser candidata o candidato de elección popular a quienes tengan bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales. Tras conocer la decisión, Plúa se pronunció en sus redes sociales No pesa ninguna sanción en mi contra que impida ejercer el cargo para el cual fui elegida por mis conciudadanos. Manifestó también que estos procesos tienen sus mecanismos de revisión en la vía administrativa, judicial y constitucional. Estoy trabajando a tiempo completo en la solución de los problemas para que aquejan a Jipijapa, agregó, sin declarar si posee o no bienes o capitales en paraísos fiscales. Lo que resta ahora es que el Consejo Cantonal se reúna y conozca la resolución para proceder con la destitución y designación del nuevo alcalde de este cantón. Bueno, importante el reporte que nos dejó Tere Menéndez sobre esta nota de la alcaldesa. Hay que ver qué pasa, ¿no? Qué pasa en torno al tema. Ella ha salido a decir que no pasa nada, que va a defenderse en justicia. Luego, amigos, Javier Torres es proclamado oficialmente contra el Lore General del Estado. Ustedes ahí lo tienen en pantalla. Fueron seis votos a favor, uno en contra, en el del consejero Augusto Verduga. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana designó a Javier Torres Maldonado como el nuevo Contralor General del Estado. Según el consejero Verduga, el proceso no ha garantizado el principio de transparencia. Torres deberá ser posesionado en la Asamblea Nacional para asumir formalmente sus funciones al frente de la Contraloría. El flamante Contralor tiene un Ph.D. en Administración Pública y trabaja en la Contraloría como experto supervisor de investigación, desarrollo y evaluación académica. También se apunta experiencia en la Fiscalía General del Estado como coordinador general de gestión del conocimiento. Ahí ustedes tienen a Javier Torres, quien es el nuevo Contralor del Estado. Ojalá pueda rendirle honor a ese tan importante cargo nacional que ha venido mancillado por procesos de corrupción y demás. El país lo necesita, Contralor. Bien, ¿con qué nos vamos, Mercy? Además, las funciones del Contralor, importante, ¿no? Así es, justamente. Un conclase al estilo de la defensa para conocer cuáles son las funciones que deberá cumplir justamente la máxima autoridad de este organismo. Veamos. Entre quién quiere y quién no quiere, Ecuador al fin tiene un Contralor. Pero antes de que sepas quién es, te ponemos en contexto. Yo sé que, como muchos, no sabes quién se encarga de qué en este país. Por lo cual, te contaremos qué es la Contraloría General del Estado. De acuerdo al artículo 211 de la Constitución del Ecuador, la Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. Ahora que ya sabes qué es la Contraloría, te contamos qué es un Contralor y cuáles son sus funciones. ¡Con clase lo vas a ver! Un Contralor es aquel que examina las cuentas a fin de velar por la legalidad de los ingresos, gastos e integridad del patrimonio estatal. ¿Y en cuanto a sus funciones? Se encuentran especificadas en el artículo 212 del texto constitucional y son Dirigir el sistema de control administrativo que se compone de auditoría interna, auditoría externa y del control interno de las entidades del sector público y de las entidades privadas que dispongan de recursos públicos. Determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal relacionadas con los aspectos sujetos a su control, sin perjuicio de las funciones que en esta materia sean propias de la Fiscalía General del Estado. Expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones. Asesorar a los órganos y entidades del Estado cuando se les solicite. Si te interesa saber más sobre los entes de control, escríbenos y te lo explicamos con clase.